y detallada de cómo se van a comportar las condiciones durante esta jornada alrededor del estado. Todavía permanecen las temperaturas calurosas, a pesar de que ya ingresó el otoño y junto con él el tercer frente frío de la temporada. Durante esta mañana, temperaturas iniciales desde los 23 a 24 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro alcanzará de 34 a 36. En el norte tendremos cielo parcialmente nublado, probabilidades de lluvia de un 10 a un 20 por ciento, mientras que en el área de Monclova, Matamoros, Viesca y Arteaga, mayormente soleado, despejado, máximas de 35 a 36. En Arteaga, la mínima durante esta mañana es de 20 grados y por la tarde, el termómetro va a alcanzar los 28 grados centígrados. Antes de continuar con el reporte, preste mucha atención porque con el raspadito DIV puedes ganar los autos más grandiosos del mercado, una Ford Bronco, dos Mazda MX5, 32 Renault Kuit y muchos premios más. Solo acude a las estaciones y tiendas One a nivel nacional, pide tu boletito, rasca y gana We are One. Ahora vamos a revisar lo que esperamos durante esta tarde en Torreón. El termómetro va a alcanzar los 35 grados centígrados, una jornada de cielo mayormente despejado. La probabilidad de lluvia se sigue manteniendo hasta el momento muy mínima, únicamente en un 10 por ciento por la noche presencia de nubosidad y viento que va a estar dominando con rachas fuertes entre los 40 a 60 kilómetros por hora, va a ocasionar el levantamiento de polvo y la formación de tolvanera. Se prevé que para el día de mañana se sigan manteniendo todavía estas mismas condiciones. La probabilidad de lluvia la descartamos en su totalidad mínima de 22, máxima de 34 grados para jueves, viernes y sábado durante el fin de semana. Se mantienen todavía muy similares las condiciones iniciales entre los 21 a 22 y las máximas irán de 34 a 35 grados. Ahora vámonos al área de Parras de la Fuente. Hasta el momento todavía se mantiene esta similitud en cuanto a temperaturas iniciales entre los 21 a 22 grados centígrados, máxima de 31, viento moderado dominando y cerramos con 22 grados. Ahora vámonos a Durango Capital. La temperatura durante esa mañana muy agradable de 17 a 18 grados centígrados, máxima de 31, probabilidad de lluvia de un 10 a un 20 por ciento, finalizamos con 21 grados. Ya para cerrar con el reporte vamos a revisar las condiciones alrededor de la laguna. Veremos todavía mucha similitud. Temperaturas iniciales entre los 22 a 23 grados centígrados y las máximas irán de 33 a 34 grados y tendremos cielo mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que tenga muy bonita mañana.